Y así es, contando 1, 2 y 3 para llegar al 4 Hay que quitar el estrés, vivir día a día Y no esperar el después que para llegar al 4 Se cuenta 1, 2 y 3 Contando 1, 2 y 3 para llegar al 4 Empezando de ceros como se toca el cielo Rebobina y verás como cuando y cuanto Dura esta vida si todo acaba en cero Y claro, eso si contamos al revés Pero como no, si paramos en el 3 Sigue contando mientras la vida sigue Corre sin parar y a tus sueños persigue Y la vida es matemática Se que nos hace contar todo lo que hacemos Y eso nos hace dudar Si es nuestro destino pero es cuestión de pensar Que hay que intentar vivir nuestra vida Y dejar Y así es, contando 1, 2 y 3 para llegar al 4 Hay que quitar el estrés, vivir día a día Y no esperar el después que para llegar al 4 Se cuenta 1, 2 y 3 La vida es La vida es La vida es una, no, 3 Viven libertad y quita el estrés Vive el presente y olvida el después Sigue contando y no parecen el 3 La vida es La vida es La vida es una, no, 3 Vive libertad y quita el estrés Viven el presente y olvida el después Sigue contando y no parecen el 3 Y así es Contando 1, 2 y 3 para llegar al 4 Hay que quitar el estrés, vivir día a día Y no esperan después que para llegar al 4 se cuentan 1, 2 y 3 No vivirás suficiente, aprovecha el presente No vivirás para siempre, le digo al inocente Se vive hoy sin saber si mañana también Sonríe que si no hay andén, no hay tren pues Sin alegría, felicidad, no hay vida pues No dejes de sonreír que una vida es Yo escribo y escribo y tú entiendo el mensaje Consejos de vida ya que solo es un viaje Un viaje corto que aparenta ser largo pero no la vida Son dos días nada más y por qué no Ser feliz es sin apocracia, sin maldad Vivir la vida y afectar la realidad Y así es, contando 1, 2 y 3 para llegar al 4 Hay que quitar el estrés, vivir día a día Y no esperar el después que para llegar al 4 se cuentan 1, 2 y 3 La vida es, la vida es 1, no 3 Vive libertad y quita el estrés Vive el presente y olvida el después Sigue contando y no parecen el 3 La vida es, la vida es 1, no 3 Vive libertad y quita el estrés Vive el presente y olvida el después Sigue contando y no parecen el 3 Y así es, contando 1, 2 y 3 para llegar al 4 hay que quitar el estrés Vivir día a día y no esperar el después que para llegar al 4 se cuentan 1, 2 y 3 Vivir sería fácil si no hubiera maldad Si vivimos nuestra vida y olvidamos los demás Pero somos malos y esa es la verdad Una sociedad con falta de humanidad Somos inútiles en cuanto a la empatía Les hace falta más, vivir día a día Vivir la realidad y olvidar la fantasía Contando 1, 2 y 3 esa es la melodía Y así es, contando 1, 2 y 3 para llegar al 4 Hay que quitar el estrés, vivir día a día Y no esperar el después que para llegar al 4 se cuentan 1, 2 y 3 La vida es, la vida es 1, no 3 Vive libertad y quita el estrés Vive el presente y olvida el después Sigue contando y no parecen el 3 La vida es, la vida es 1, no 3 Vive libertad y quita el estrés Vive el presente y olvida el después Sigue contando y no parecen el 3 Sigue contando y no parecen el 3